A fin en gargantas hoy vamos a ganar Con gritos y porras tenemos que apoyar En guardia valiente salgamos a triunfar Equipos rivales nos van a desafiar Con goles o escudo tendrán que respetar Ea, 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 a, ea, o, a, o, a, todos gritando gol Avinen gargantas hoy vamos a ganar Con gritos y porras tenemos que apoyar En guardia valiente salgamos a triunfar, equipos rivales nos van a desafiar Con goles tu escudo tendrán que respetar El crack en tu casa lo has hecho siempre está, a todos los equipos los quieres triturar Tus hombres ya listos dispuestos a luchar, el alma en la cancha con honor la dejarán Con triunfo, la gloria al muerto le dará E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E, E-A-E Mazatlán FC E-A-E-A-E-A-E-A-E, O-O-O, todos gritando gol Ea, 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 oa, oa, arrebatando voy Y de nuevo, número uno la banda El club de Don Cruz Feliz está la gente, parece carnaval El charco está de fiesta, hoy juega Mazatlán Aurigas pulmonías, rumbo al estadio bar Alegre la plebada, y hasta piciando están La banda del recuerdo, alegre suena ya El crack en repleto, no cabe nadie más Las borras cantando, todos bailando están Toritos los rivales, aquí van a temblar A que se nos respete, les vamos a enseñar Soy puro Sinaloa, que viva Mazatlán Eh, 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 eh Eh, 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 Mazatlán FC Eh, 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 eh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh